¡Hola! Y es, tiene una maestría en ciencias del deporte y es instructora certificada en el estándar ECO 217, que bueno, al ratito nos voy a platicar acerca de eso. Tiene mucha situación con mucha experiencia precisamente de educación, es maestra de educación física durante muchos años, es psicóloga, da precisamente cursos a empresas, da cursos a escuelas, personales, trabaja por Zoom, trabaja por presencial y bueno, eso no es un chito de monerías, mi amiga ha trabajado para grandes lugares, para muchos municipios en el Estado de México y pues, bienvenida a GLAED, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias a ti, Anita, por invitarme, siempre es un placer, ya lo sabes, estar contigo. Al contrario, gracias por regalarnos un tiempecito, pues ahora sí que en todo lo que tú sabes, porque bueno, desde que estábamos en la sesión pasada, estuvo buenísima, ¿no? Porque precisamente platicábamos esto, que después de andar en esta parte del empoderamiento, aprender con mucho amor y todo lo demás, cambiamos como radicalmente a la parte de la psicología del deporte y la gente hacía al principio como que, ¿por qué ahora vamos a hablar de esto, no? Ya no estábamos, a lo mejor es muchas personas que nos estaban escuchando, nos estaban viendo, decían, bueno, pero ¿por qué le cambiaron a esto, no? De alguna forma seguíamos en la misma estructura, para que ustedes sepan, seguimos en lo mismo aprendiendo, porque todo eso es parte del aprendizaje, con todas las especialistas, con todo lo que, pues ahora sí que lo que también yo les platico, este, en cada sesión que hablamos, pero bueno, es parte del aprendizaje, ¿no? Quien no, este, ha visto nuestra parte de lo que es la psicología del deporte, pues ojalá y aquí arribita voy a poner el link, para que pues ahora sí que vayan a buscarnos, igualmente a lo que es Aprendiendo con H y con Mucho Amor, con las creencias y bueno, todas las herramientas que les damos, y vamos a darle precisamente seguimiento a esto, porque bueno, hubo muchas preguntas, amigas, estuvo padrísimo lo que nos diste, a mucha gente también se quedó con algunas dudas, y bueno, realmente por eso de alguna forma hicimos esta, digamos, digamos esta parte número dos, que bueno, de alguna forma es también darle seguimiento a todo, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo, parece mentira, pero es una realidad, ¿no? Tú no estabas hablando y digo, qué padre que lo ves, porque mucha gente escucha por los caminos de Fátima, ah, es religión, y no, no tiene nada que ver con religión, trata de ver precisamente con la parte del crecimiento y de los caminos que vamos llevando, en este caso de mi experiencia, y bueno, invitar a mucha gente precisamente para que se dé cuenta que salir adelante es parte también de un proceso, nada es fácil, porque digo, dicen que desea mi abuelita que en paz descanse, que si fuera fácil todo mundo lo haríamos, ¿verdad? Entonces, bueno, es parte del proceso personal de cada quien, pero eso es una gran herramienta para seguir adelante, y bueno, el día de hoy que tenemos, este, un gran tema que se llama memoria motriz en la activación física, tiene mucho que ver con esto, como que dicen, bueno, es como de un bebé, como una parte así de, del, del empezar, pero bueno, es parte precisamente del empezar, ¿no? Porque el otro día nos comentabas que teníamos que ver con esta parte psicológica, con esta parte emocional, con esta parte espiritual, hablando ahorita de lo que estábamos hablando, y de la parte nutricional, y vivíamos el aquí y el ahora, y bueno, nos hacías la parte de enfocarnos un poquito, pero bueno, ahorita que nos vamos a enfocar en la, en esa parte de la psicología del deporte, y la memoria motriz, explícanos por qué tiene que ver esto con toda esta parte de las emociones, con toda esta parte del empoderamiento, del amor, o sea, dices, pero ¿qué tiene que ver algo con el deporte? Claro que sí, y tú nos vas a explicar, amiga, el día de hoy, explícanos, platícanos esto. Mira, tiene mucho que ver, ya que tú acabas de decir algo muy importante, ¿no? Tú hablas de los caminos de patina, para aprender a caminar tuviste cierto proceso, ¿no? Una, cuando estamos recién nacidos, ¿qué hacemos? ¿no? Primero el bebé empieza a tener fuerza en la parte de lo que es el cuello, ¿no? Jala su cabecita, o sea, entonces vamos adquiriendo fuerza. Después, se sientan, ya nosotras como mamás, los empezamos a sentar, porque ellos mismos ya empiezan a tener esta seguridad. Motriz, ¿qué es? Es todo el movimiento. Entonces, todo lo que implica movimiento. Entonces, motricidad es el movimiento que yo tengo. Adquirí fuerza en el cuello, adquirí fuerza en la parte superior. Posteriormente, el niño se siente seguro y se mantiene firme, y empieza entonces a tocar las cosas e irse por las orillitas. Posteriormente que adquiere esa fuerza, ese movimiento, esa motricidad que le dio para que él se mueva, pues entonces ya se siente tan seguro que déjenme solo. Y empieza entonces a dar sus primeros pasos. Pero precisamente como dices tú, si tú le pones a tu canal por los caminos de Fátima, es porque has llevado un camino, no porque tenga que ver con la religión o tenga que... Es esta parte que tú has avanzado, que tú vas caminando, que vas teniendo esa motricidad para desplazarte e ir aprendiendo. Nosotros somos gente en movimiento. Constantemente estamos moviendo. No somos los mismos de ayer que hoy somos, porque ayer tuvimos ciertas experiencias, ciertas convivencias que nos hicieron aprender y entonces hoy soy otro que ayer. Entonces, así vamos adquiriendo nosotros el movimiento. Vamos adquiriendo fuerza, vamos adquiriendo tono muscular. Entonces, ¿eso qué hace con nuestra psique? Nos da seguridad. Si te fijas, yo te fui diciendo, primero adquiero la fuerza. Entonces, me siento segura que está firme la parte de mi cuello, pues ahora voy con otra extremidad. Entonces, así va pasando con nosotros. Vamos adquiriendo fuerza y obviamente le damos esa señal al cerebro para entonces nosotros avanzar y continuar. Esa memoria motriz, pues la tenemos ahí guardada. Todo el esquema que nosotros vamos adquiriendo conforme niños se queda. Los músculos tienen memoria. Entonces, si yo de chiquita andaba brincando, me subía a los árboles, brincaba a la cuerda, antes éramos gente mucho más en movimiento. Por eso sí o sí, ahorita las generaciones que somos la, se podría decir que somos la generación X nosotras. ¿Qué pasa? Pues éramos chicos en movimiento. ¿Qué si la cuerda? ¿Qué si la, el avión? El resorte. El resorte. Así es, nos desarrollaba toda esa fuerza. Yo no recuerdo que en esa época hubieran niños fracturados o no recuerdo que anduvieran con yeso. ¿Por qué? Porque mi músculo guardaba esa memoria de fuerza y entonces al momento que yo me caía, tenía la habilidad y la fuerza para sostener mi cuerpo. En la actualidad los niños no. Ahí están sentados viendo la tele, su cuerpo entonces no tiene movimiento y no tiene tono muscular. Por eso entonces en la actualidad un niño trota y se cae y se fractura. Se fractura porque no tiene el tono muscular para apoyar su propio peso. Entonces no tiene esa memoria motriz que nosotros teníamos. Lo veo mucho, había ocasiones, que en la clase se lesionaban ya últimamente. Entonces la, mis directivos, ¿por qué se lesionan? Precisamente porque esto se venía dando. Son niños pasivos, son niños que solo están en televisión, que solo están en el celular o que traen ya otro tipo de tecnologías que no les permite movimiento más que esto. Entonces, ¿dónde está el tono muscular cuando jugábamos al avión? Sí, jugábamos al avión y teníamos equilibrio. Entonces levantábamos un pie y saltar, si yo estaba ocupado el dos, el tres, pues saltar al cuatro y al cinco era impulso, era visualizar en dónde voy a caer. Esa memoria motriz yo la iba desarrollando conforme al paso del tiempo. Yo te aseguro que si juntamos a todos los de nuestra generación a jugar este... Stop. O el avión. Sí, claro. Algo más rudo, amiga, ¿no? Me gustaban las cosas rudas. Jugar este burra entamalada. Ah, sí. O sea, era aguantar, era el tono muscular, era burra corrida. Entonces, pues era tener la precisión, tener la habilidad de mover el pie, brincar, decir lo que sentía. O sea, desarrollábamos toda esa motricidad y obviamente nuestro tono, si nos caíamos, no era más que el rasponcito, pero no había fracturas. Entonces, en la actualidad, ¿qué hacemos? Si yo no tengo seguridad de mi cuerpo con esa memoria motriz, tampoco voy a tener la seguridad psíquica. Híjole, me da miedo. Entonces, ya no hay este pilar en cuestión de la psicología de, ching, ¿soy capaz de brincar del uno hasta el seis? Claro que sí, porque lo practicaba. La memoria motriz, ¿qué hace? Practicar el movimiento y el movimiento hasta que tú decías, antes en el avión, ¿no? No se va la oreja. Tenías que brincar desde el uno hasta el siete, ¿no? Y tener la fuerza para detenerte, tener la precisión para caer en el número. Entonces, todo esto, pues obviamente tu cuerpo lo reconoce, lo guarda. Y pues si ahorita tú me dices, vamos a jugar burra entamalada, pues vamos a jugar burra entamalada, ¿no? Porque tenemos esa seguridad de que mi cuerpo va a aguantar el peso del otro y que al moverme tengo esa habilidad para sostenerme. Y tengo esa seguridad psíquica para decir, no pasa nada si Anita se sube encima de mí y me salta o si Anita yo la sostengo y me muevo. Entonces, si me sigues, todo sí va a un porqué. Todo tiene que ser el movimiento, el aprendizaje, la seguridad. Me va dando esa seguridad. ¿Qué pasa ahora? Ay, no, no te subas ahí porque te vas a caer. Yo les ponía actividades de un palo, girar y en cuanto yo daba el giro, atrapaba el palo. Entonces, pues muchos niños no tienen esa habilidad visomotora de espacio, de tiempo. Entonces, daban la vuelta y el palo llega, pum, les daba en la cara, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que yo pusiera en riesgo a los niños? Entonces, ya viene una serie de limitaciones por parte de los papás. Eso no porque se lastima. Eso no cuando en nuestra época todo eso, gracias a todo ese movimiento, nos servía para tener una estabilidad en cuestión de mi cuerpo, tener una seguridad de que yo soy la que voy a proteger a mi cuerpo y no el exterior. Entonces, yo sé que si, chin, me tropiezo ahorita, pongo las manos y no pasa nada. Yo me protegí. Tengo esa seguridad de desarrollar la fuerza y la memoria motriz al instante. Pero si todo el tiempo me están diciendo, eso no, porque te vas a lastimar. Voy a ir a hablar con la maestra porque les pone cosas extremas, donde tú estás poniendo en riesgo tu integridad. Dices, a ver, todo tiene un porqué, exactamente. Pero cuando yo me entero el porqué sí o sí sigue habiendo una educación física, donde sí o sí tiene un porqué y está unado a una seguridad, pues entonces permito. Pero ahora en el afán de yo querer proteger, pues ¿qué hago? Pues hago personas inseguras, la motricidad ya no me da para más. Llego a una edad donde me... te lo voy a decir. Estaba una niña en la cafetería esperando a comprar. Gira para agarrar, no sé, o ver a su compañera. Se le disloca la rodilla. Entonces imagínate. Tanto así es el cuidar a mi hijo. ¿Qué está pasando? Que realmente los músculos no los estoy haciendo tan fuertes para que tan solo en algo que es rotar, este, flexionar, que tienen nuestras articulaciones, que para eso las tenemos, pero ya no tenemos esta fuerza o esta memoria motriz que nos hacía brincar, saltar, la fuerza tan solo que obtiene el músculo. Entonces, chin, ahora la niña que da el trauma de la lesión. Y entonces, híjole, ya no doy la vuelta porque dice, se me zafa la rodilla. Y si cositas así, era otra niña, va trotando y en el trote se le disloca la rodilla. Entonces, pues está afuera, es algo impactante en lo visual. Chin, ya se fracturó, ¿no? Pero en la medida que tú la vas, este, la paramédico muy acertada, rápido le dijo, ah, mira, le platicó y pum, hizo un movimiento y volvió a acomodarlo. Pero aquí a lo que voy es que en la medida que yo como papá en la actualidad, elijo que ciertas actividades para mi hijo se pasan como de límite, pero tienen un fin. Los niños, ¿por qué trotar? Pues por el trote eleva mi temperatura, el corazón es un músculo que está haciendo que tenga la circulación adecuada, que vaya limpiando mi sangre. Al respirar y al sacar es la quema de grasa. Entonces, todo tiene un porqué. Y llegaban los papás, ¿y usted se pone a hacerlo? Claro que sí. Yo me ponía a trotar con ellos. Entonces, no es si yo lo sé hacer o no. ¿Qué beneficios me trae hacer esas actividades? Entonces, es cuando yo investigo y digo, ah, ok, la memoria motriz es la capacidad de fijar, de conservar, de fortalecer y tener experiencias para que mi cuerpo se sienta seguro y decir, ok, si brinco de aquí al 9 con un solo pie, me va a sostener mi peso y estoy segura que puedo llegar al 9. Pero empiezo a limitar, no, tú no vas a llegar a eso porque te vas a fracturar. Compro ese esquema que me está vendiendo mi papá. Entonces, llega una edad donde yo quiero trotar y pum, me caigo y me fracturo. Ah, entonces, ahí confirmo que la actividad física... No es lo mío, cuando sí. No es lo mío porque me fracturo, porque mi mamá tenía razón, porque no desarrollé esa memoria motriz en mi músculo, no lo fortalecí y pues obviamente si yo no tengo lo de afuera fuerte, pues obviamente con cualquier movimiento voy a ocasionar pues alguna lesión. Entonces, sí es importante la memoria motriz, claro, y fortalece lo que es mi psique. En la medida que yo vaya haciendo cualquier movimiento, caminar, trotar, brincar, saltar, todo eso es lo básico. Lo básico que un niño en la primaria, bueno, en el kinder lo vamos adquiriendo, en la primaria ya vamos adquiriendo otras habilidades, en la secundaria, pues obviamente conforme yo aprendí a levantar mi cuello, pues va a ser una actividad, me siento, ya es otra actividad que implica mayores músculos en mi cuerpo, va siendo más complejo, ya al estar de pie y mantener el equilibrio de todo, ya implica todos los músculos de mi cuerpo y el caminar pues implica fuerza, implica coordinación, implica espacio, hacia dónde me voy porque los niños buscan. El sillón más cerca es este, me voy, ¿no? Y ahí van dando sus pasitos. Así es la memoria motriz y es tan importante el ir yo diciendo, ok, ya camina, pues ahora voy a correr, ya camino, ya controlo, ahora le voy a poner un poquito más, correr. Correr ya es resistencia, correr es fuerza, correr es coordinación, y entonces voy pidiéndole a mi cuerpo más y más y más. Entonces, por eso nuestra memoria hacía que nosotros tengamos una seguridad en cuanto a hacer las actividades. Oye, pero fíjate qué cosa tan importante, ahorita la verdad me dejaste admirada en esta explicación que nos diste, ahorita por ejemplo de ver a nuestros hijos, por ejemplo los que tenemos a lo mejor hijos un poco más pequeños, o bueno, en mi caso un poco más grandecitos, pero bueno, hijos, tenemos la parte de decir, bueno, yo le dije que pues hiciera el ejercicio, hay gente que de plano, y más ahorita con todo respecto a la pandemia y todo, que de plano se han quedado en casita, digo, es parte de la situación de cuidarnos y todo eso, que nos queda claro a todos, pero también a lo mejor también es parte de empezar a ver otras situaciones, porque bueno, por ejemplo en mi caso, yo que siempre fui la gordita del salón y todo esto, a mí me dieron esta parte siempre de que yo soy de huesos anchos, no, es que tú no puedes hacer eso, tú no eres buena para eso, ¿no? Y hablando de todo esto, ahorita me dejaste mucho pensando desde que el corazón es un músculo, desde que el cerebro es un músculo, empezar a agilizarlo, ¿no? Porque hasta la canción empezamos algo tan sencillo, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son, y ya todo el mundo, a lo mejor todo el mundo está acá viéndonos seis, ah, perfecto, porque es la cancioncita, ¿no? Y después es la brincadita, y después es a lo mejor estar con el aro, ¿no? Porque me acuerdo que era buena para el aro, aunque no era buena, por ejemplo, para correr, ¿cómo es importante que poco a poco nosotros vayamos dándonos cuenta de nuestras actividades? Porque en este caso pasa como en mi caso, tengo 40 años de vida y nunca hice ejercicio, nunca me moví, no supe cuál era precisamente, o cómo a lo mejor poder también ayudar a mis hijos, porque yo también sé que hay varias personitas que nos escuchan, que nos ven, y que están preocupadas, porque bueno, yo en mi caso sí, ya tengo 40, 50, 30, no sé cuántos, y yo tengo un problema de peso, y también no sé de alguna forma también cómo decirles a mis hijos que se muevan porque están igual o peor que yo, porque ahorita con todo esto, por lo menos como dices tú, como en ese entonces no teníamos celular, computadora, y todo lo que tenemos ahorita, pues a veces hasta el ir a las tortillas, el ir a tal lado, pues te hacía moverte, ¿no? Hasta decirte, mamá, ponte a hacer el quehacer, ahorita ya muchos chiquillos ya no tienen esta situación, ¿no? Y dices, ¿cómo yo voy a dar lo que no tengo? ¿Cómo voy a ayudar a mi propia gente que tanto quiero, a mis hijos, a mi esposo, a gente que de verdad veo que está preocupada por esta situación del peso, y no puedo moverme, no sé cómo empezar, este, de alguna forma también pongo excusas, de alguna forma me quiero sentir bien, pero no sé ni cómo hacerlo, ¿no? Entonces, este, ahorita que nos decías de esta parte motriz, fíjate qué importante a lo mejor saber que tenemos memoria a pesar de que íbamos a las tortillas, a pesar de que jugábamos el avión, a pesar de que hacíamos a lo mejor, este, o el burro castigado, y bueno, varios jueguitos que a lo mejor a la fecha muchos recordamos con cariño, nos haces remontarnos, este, y pensar que de alguna forma sí tenemos aquí, de alguna forma es como que empezar a buscar también hasta qué ejercicio es lo bueno para ti, ¿no? Porque a lo mejor yo no era, por ejemplo, buena para brincar, pero por ejemplo, siempre fui buena para bailar, por ejemplo, en mi caso particular. Dices, bueno, a lo mejor es mi deporte, a lo mejor me doy cuenta si busco, pues que a lo mejor la nadada era lo mío, que a lo mejor no era la, a lo mejor la trotada, pero sí era la nadada o bailar, o sea, de alguna forma también empezar a buscar otras situaciones que también me ayuden a decir, bueno, ¿para qué soy buena? Y también ayudarles a mis hijos, porque yo creo que también es una gran parte de este programa, ¿no? Dar herramientas, o tú, ¿cómo ves? ¿Qué nos ayudaría, amiga? Exactamente, Anita, dijiste algo, algo muy, muy acertado. El darle herramientas a nuestros hijos y, por ejemplo, romper con esa conversación que traes tú, ¿no? Quitar ese esquema donde decías, es que yo no era buena para correr, pero cuando aprendiste a caminar, sí lo hiciste. Entonces, hacerles ver que la memoria de la fuerza de los músculos, ellos lo hicieron, y que se lo hiciste cuando estabas pequeñita, que no tenías conciencia, pues mucho más ahorita que eres grande, ¿no? ¿Cómo saber si no eres capaz y no lo intentas? Era otra cosa que a lo mejor me decían, es que tú llevas al límite a los niños, es que tú les exiges. No, simplemente era hacerles recordar que ellos traen una memoria y que puedan hacer lo que ellos quieran siempre y cuando elijan. Es que no, yo no lo sé hacer. Inténtalo, mi amor. Había una mamita que me dijo, maestra, va a haber quien te lo agradece, va a haber quien no, son puntos de vista y hasta ahí, ¿no? Aquí lo importante es aportar lo que uno sabe, quien lo puede elegir adelante y quien no, pues bueno, nadie tiene la verdad absoluta, simplemente son cosas que uno, pues obviamente aprende, que lee, que, y puede aportar adelante. Eso me quedó muy claro. Esta niña decía, no puedo saltar la cuerda. Y se ponía a llorar y yo, sí puedes, y sí puedes. Pues llegó y le dijo a su mamá, es que no puedo. Y su mamá, ¿cómo no? Se pusieron las dos. Y entonces llegó al otro día la niña muy contenta y dijo, mi mamá me enseñó y saltó conmigo. El ejemplo pudo más que una conversación de decirles, hija, no puedes. Hay que irle a decirle a la maestra que por qué te exige. Cuando yo quiero aceptar ese comentario de aprender, pues agradezco y motivo, ¿no? Porque mi mamá... ¿Cómo no pusiera algo que yo hacía, mi amor? Hay que ponernos a saltar. Entonces, recordando. Y claro que sí, lo podemos hacer. Pero ¿cómo saber si lo puedo o no hacer si no lo intento? Es como decir, ¿qué crees que esta pluma trae un sabor riquísimo? Y si la destapas un olor... A ver, no te creo, ¿no? Pruébala. Entonces, ¿cómo saber qué es verdad, no lo que yo puedo hacer si no lo hago? Entonces, aquí lo importante es saber que yo ya traigo una memoria motriz donde aprendí a adquirir fuerza, donde aprendí a adquirir confianza, donde aprendí a que sí o sí lo hago. ¿En qué momento al bebé le dices, no lo hagas porque te vas a caer? Se cae mil y mil veces. Uno, dos, tres pasitos mole para el suelo, ¿no? En la medida que el contexto le haga, ¡se cayó! Le voy a empezar a generar miedos. ¿Qué hizo Skinner? Es un psicólogo que, bueno, ahí comprobó y fue un experimento cruel, pero los experimentos los hacen para comprobar que sí o sí generamos ese tipo de miedos. Al niño le fueron acercando un ratón y... Y el niño los aceptaba todos, fueran peludos, fueran picudos. Entonces, el niño no se inmutó, pero en el momento que ya después le acercaron a un ratón y por atrás le pegaban, pues el niño se espantaba. Era el estímulo externo que provocó fobia por ese animal. Y como mamás lo provocamos, ¡te caíste! No, 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 ya no lo hagas. ¿Cómo voy generando? Inconscientemente voy generando esas limitaciones en nuestros hijos. Y después hecho culpas. No, al maestro le provocó un bajo autoestima. Ah, no, su compañerito no lo quiere. No, es que esquema le estoy vendiendo al niño. No puedes, no lo hagas. Entonces, los niños nos enseñan esto, los bebés. No importa que gatee, me caiga y me pegue en la boca. Se vuelve a levantar, lo vuelve a hacer. Y así voy aprendiendo a caminar. ¿Cuántas veces nos caemos cuando aprendemos a caminar? Si realmente las mamás lleváramos un conteo, muchísimas. Entonces, así pasa con nosotros. Recordad que eso lo aprendimos poco a poco y que lo traemos. Y que si nosotros elegimos hacerlo, pues bueno, me subo una bici, me voy a caer dos, tres veces, pero después voy adquiriendo. Y eso habla la memoria motriz. Que no sean cuántas veces lo hagas, pero que lo hagas. O sea, vuélvelo a repetir y vuélvelo a repetir. ¿Por qué? Porque lo aprendimos. Si teníamos tres meses cuando aprendimos a ya levantar la cabecita. Si teníamos seis meses cuando ya aprendimos a controlar la parte superior y teníamos fuerza. Si teníamos un año cuando aprendimos a caminar, ¿qué nos hace pensar que teniendo 30, 40, 50 años tenemos esa limitación? Exactamente el esquema que nos han venido vendiendo. No lo hagas porque te lastimas. Están mal esos ejercicios que te ponen. Ponen en riesgo, ¿no? Ya cuando yo veo a niñita, si tú te pones a pensar, como papás en la actualidad, ¿cuándo habías visto tú a tanto niño obeso y con diabetes? Me sorprende a mí que de repente en la primaria es que el niño se tiene que inyectar la insulina. Híjole. Pero la maestra de educación física está mal porque les exige. Pero mi hijo, por no hacer ejercicio, por no desarrollar esas actividades, ya es diabético. Ah, mi hijo a cierta edad en la secundaria se fractura y se fractura, pero es la culpa del maestro que lo exige. Pero yo no veo como papá que estoy haciendo, que lo estoy limitando y que soy la causante de muchas enfermedades en la actualidad. Somos ya el segundo país en obesidad y diabetes infantil. Entonces, ve todo lo que conlleva a traer un esquema de limitar a los niños y decirle, no lo hagas porque te lastima. No lo hagas porque no te vas a servir. Tú no vas a vivir del deporte. Claro que no, pero es algo que me va a mantener estable, que va a mantener los niveles de azúcar en mi cuerpo estables. Entonces, como hemos dejado tanta insulina que el páncreas te dice, ¿sabes qué? Ya me cansé. Esa insulina ya no la aguanto. Entonces, viene la diabetes. ¿Qué debemos de hacer? Pues entonces, movernos y recordar que la memoria... ...funciona sí o sí. ¿Sí me sigues? Entonces, si nosotros tenemos la memoria motriz, que el hábito de pararme, sentarme, caminar, fue un hábito que de bebés tenemos, ser constantes, 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 nos llevó a correr, brincar, saltar, treparnos, va a ser lo mismo. Nada más tener eso, que la memoria existe, que nuestros músculos lo reconocen y que sí o sí podemos hacerlo siempre y cuando nosotros elijamos. Pero sobre todo manejar el cerebro, el cerebro que es precisamente el músculo más importante, que es el primero, que es el que nos quede perfectamente claro cuál es el objetivo, porque lo platicábamos en la otra sesión y se me hizo muy padre pensar que precisamente es lo primero que tenemos que trabajar con un objetivo, con una emoción, ¿te acuerdas que lo platicábamos en la otra vez? Y me gustó mucho pensarlo porque a pesar de que ahorita, bueno, pones el ejemplo de los chiquitos, ¿qué pasa el día de hoy que tengo 30, 40, 50 o X edad? Y de alguna forma no tuve a lo mejor los hábitos, a lo mejor no sé, a mí me costó trabajo andar en bicicleta, si me gustó o no me gustó, digo yo cada quien pensará, no me gustaba mucho hacer esto, de ahí a lo mejor también podemos pensar, ¿cuál es mi deporte? Porque a lo mejor es parte ahorita de hacer esta nueva normalidad, porque sí ahorita han cambiado las cosas bastante, pero sí también es una oportunidad que también precisamente empecemos a generar ejercicios desde dos y dos o cuatro, como en la ocasión de hace rato, hasta pensar, bueno, yo era buena para la bici, bueno, pues me voy a andar en bici, yo era buena para ir a caminar y de una vez aprovecho, yo les decía en un video, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita ya que tengo esta situación de hábito, en lugar de sentarnos en la mesa a tomarnos un cafecito con pan, que me encantaba, para platicar con mis hijos, les digo, vénganse, vámonos a caminar, ¿no? A lo mejor igual y les compro su heladito, pero caminando nos vamos, estamos platicando, y ya de alguna forma también esta dinámica sigo platicando, fíjate que pasó eso, el otro, y ya de alguna forma también hacemos ejercicio y también lo promuevo para seguir igual estando con mis hijos, no es malo, a veces el cafecito con pan es que es bien rico, pero sí de alguna forma también nos crea otros hábitos, y bueno, de alguna forma si estamos promoviendo el deporte y hacer cosas distintas, la primera que tiene que hacer cosas distintas soy yo, salir de mi zona de confort, y de alguna forma también empezar a pensar, en lugar de decir, bueno, ya nos encasillamos con una parte, ya sé que ahorita mis hijos tienen esta situación del tono muscular, porque digo, esto me pasó también a mí con esta parte del accidente que tuve, y también de alguna forma trabajaba con esta parte, durante mucho tiempo me decía el doctor, ¿no?, que los músculos son como una puerta, no sé qué pasa cuando no abres una puerta, llega el momento en que esa puerta se queda, y cuando la vuelves a abrir, pues, rechina, a veces hasta se, ya cuando llega el momento hasta se rompe, ¿no?, me decía el doctor, y yo me quedaba pensando, ¿será, no?, y después que te das cuenta, claro que sí, porque aunque tenemos memoria, este, también estamos con esta situación de que no, no está, no está fuerte, ¿no?, así como, como cuando estás precisamente con esta parte de la puerta, dices, bueno, necesitamos ejercitarnos para que precisamente fortalezcamos nuestros músculos, desde la situación del músculo, lo primero de decir, necesito hacerlo, es bueno para mí, para mi familia, fomentar el ejercicio, fomentar ese estar sanos, comer lo adecuado, a lo mejor los chilaquilitos, este, y las sopecitos, y todo está súper rico, pero, bueno, el sábado me lo como, el domingo, el miércoles, yo elijo, pero el martes y jueves, mi verdurita, mi carnita asada, lo que yo necesito comer para mí, para mi familia, porque es importante, o sea, fíjate cómo a lo mejor podemos comenzar con esa situación, y sobre todo, sentirnos bien, y hacer sentir bien a la gente que más queremos que haces a nuestros hijos, ¿no? A nuestra familia. Sí, imagínate, si tú te pones, este, a enseñarle a tus hijos, el, el, este, jugar, avión, el stop, y pues son cosas recreativas, y aparte está comprobado que el juego hace vínculo entre papá, mamá, o los que estés conviviendo, entonces, espérame, es que pasa la del fierro viejo, te digo, esta parte del juego entre papá y mamá y los hijos, pues hace un vínculo más afectivo, sabes que hijo nos ponemos a jugar avión, o stop, les, les explica las reglas, o el chile mole pozole, ¿no? Que, que era buenísimo, ¿no? Te hace desarrollar el ritmo, la fuerza, la coordinación, o sea, todo ese tipo de juegos que antes, los tradicionales, que los hemos dejado a un lado, desarrollaban muchas habilidades en nosotros, entonces, ¿por qué no compartir eso con nuestros hijos? Y más ahorita con esta situación de, de, que están en casa, pues buscar un, un espacio en el cual podamos, este, mostrarle ese tipo de juegos, se fortalece la autoestima, hay un vínculo más afectivo con los padres, todas esas destrezas. Entonces, pues eso es lo, lo más importante de lo que es la memoria motriz, recordar que ya traemos eso en los músculos, que sí o sí lo podemos hacer, claro que sí, y pues ir fomentando, ¿no? El movimiento, todo el tiempo estamos en movimiento, en movimiento, y vamos aprendiendo, y más que nada para estar saludable, Sanita, ahorita con toda esta situación, de, lo que está pasando, si yo no tengo mi cuerpo sano, pues cualquier bicho, pues me va a atacar, acuérdame, a que si yo estoy, hago ejercicio, y aprecio, y aprecio, de mis pensamientos, más es, cualquier cosa, va a atacarme, en, en mi sistema inmune, acuérdate, que si nosotros estamos con depresión, con nuestro, nuestra energía baja, pues el sistema inmune se baja, entonces, en cuanto empezamos a crear, y empezamos a generar, estas sustancias ricas, nosotros mismos, pues, ¿qué pasa? Nos mantenemos sanos, y es más probable, que tengamos mejor calidad de vida, a que si yo ya tengo, alguna patología, pues es más fácil, que cualquier bicho me ataque, entonces, sí es muy importante. Oye, y sobre todo también, porque aquí también me preguntaban, ¿no? Y como todo, mira, habemos de todo en la veña del señor, este, hay gente, por ejemplo, que dice, que tiene, por ejemplo, problemas de hipertensión y diabetes, hay gente como yo, por ejemplo, que tiene problemitas ortopédicos, y cosas, y dicen, no, es que de verdad, yo no puedo hacer ejercicio, porque, o sea, ya desde que te pones una pausa, así, es que yo no puedo, ¿tú crees que sea bueno que una persona que tenga hipertensión, que una persona que tenga diabetes, que una persona que tenga problemas, en este caso, en cualquier parte del cuerpo, puede hacer ejercicio, o de plano, dices, tú, bueno, tú que eres especialista en esto, a veces somos los pretextos, o de verdad no se puede, hay que hacer caso a un médico, ¿cómo sería esto, amiga? Mira, por las vivencias que yo he tenido con gente muy cercana, sí o sí funciona el ejercicio, si tú tienes problemas de articulación, ¿qué es lo que hace el médico cuando tú tienes una rehabilitación? Por ejemplo, si es situación, exactamente, te manda terapias, ya sea masoterapia, ya sea, este, otro tipo de terapia, en agua, o haciendo ejercicios con aparatos, te manda a moverte, ¿para qué? para que entonces tu cuerpo siga en función, no pierda esta movilidad, en cuanto tú dejas de moverte, atrofias, lo, dejas un carro afuera de tu casa durante un año, se oxida, este, tiene más aspecto, ya quieres prender el motor y ya no se mueve, ya no hubo esa lubricación que las máquinas tienen, y así pasa con tu cuerpo, tengo otra persona que tiene diabetes, pero él se va a correr, se va a correr y no se ve que está enfermo, no se ve, y le ha ayudado muchísimo, entonces va a depender mucho de acá, si yo creo que es una limitación, lo que tengo para moverme, entonces, ¿por qué los médicos te mandan a rehabilitarte? Yo tuve una situación en mi columna, yo tuve una situación, me bloquearon mal, y, este, tenía mucho dolor y no podía caminar, entonces, ¿qué hicieron? me mandaron a hacer ejercicio, me mandaron a hacer abdominales, me mandaron a mover los pies, y era con mi propio peso, entonces salí muy rápido, porque precisamente mi cuerpo reconoció, que yo ya traigo una memoria motriz de ejercicio, entonces, no fue lo mismo, para otra chica que llegó al mismo tiempo que yo, pero ella llegó en silla de ruedas, yo, por, si era demasiado, como que, ese reto conmigo misma, o sea, ¿cómo voy a dejar yo de caminar? si a mí me ha gustado brincar, saltar, aventarme, me gustan los retos conmigo misma, y decía, no, y yo me iba manejando hasta la clínica, me iba sola, hacía los ejercicios, me regresaba, porque yo, me sentí capaz, esta chica que llegó en silla de ruedas, que la acompañaban, pues, obviamente, los dos meses que yo estuve en terapia, pues, no fue tan rápida, la rehabilitación para ella, que para mí, pero eso va a depender, te vuelvo a repetir, si realmente el ejercicio fuera un impedimento, porque después de operaciones, lesiones, los mismos doctores te mandan a hacer rehabilitación, y es ejercicio, ejercicio, entonces, si yo creo, y estoy de acuerdo en que, no importa tu enfermedad, no importa tu condición, para cada tipo de situaciones, hay una actividad que te va a mantener sano, si es en cuestión de, a lo mejor de articulaciones, pues, te mandan al agua, en el agua todo es más, más fluido, más ligero, si es una condición, a lo mejor, solo de diabetes, si te gusta correr, tengo un tío que tiene diabetes, y le gusta correr, entonces, lo hace bien, él se siente bien, dice que cada que él va y corre, su cuerpo está bien, entonces, ¿qué le estoy mandando el mensaje? tan solo el litro, tan, respira, ay, qué pleno me siento, entonces, la enfermedad ya no es prioritaria, se vuelve, en secundaria. Oye, hacer una reestructuración, si ahorita, por ejemplo, estamos diciendo, la escuela tuvo que reestructurar, porque tú sabes que nosotros, que nos dedicamos a la educación, que somos maestras, nos hemos tenido que reestructurar, el, el seguro social, se ha tenido que reestructurar, hasta el gobierno, ¿por qué nosotros, no nos vamos a reestructurar, en esta parte, de que no nos, o sea, si es importante checar, nuestra situación de hipertensión, diabetes, problemas, X o Y, que todos tenemos, pero bueno, es importante trabajarlos, pero con lo más importante, que es, como dices tú, el primer músculo, que tenemos que trabajar, después, nuestro segundo músculo, que es nuestro corazón, independientemente, de cómo late, cómo nos hace sentir, para tener esta emoción padrísima, de precisamente, tener esas ganas, y reestructurarnos, en decir, bueno, el día de hoy, voy a caminar, diez minutos, el día de hoy, voy a mover los brazos, cinco minutos, voy a, en lo que termina, tres veces, voy a poner esta canción, que me encanta, y a lo mejor, esa semana, va a ser mi ejercicio, y también está bien, ¿no? Porque a veces, queremos ir, como en el maratón, ahorita tú, por ejemplo, que nos hablabas, en el primer video, ¿no? De una situación, de un trabajo, ya de alguien, de un deportista, dices, no, pues yo ni siquiera, o sea, cómo hablan de eso, cuando yo ni siquiera, estoy ni en cinco minutos, ¿no? Pero bueno, la parte de la reestructuración, me gustó mucho, esa palabra que ocupaste ahorita, porque es parte, hasta de buscar el deporte, que te gusta, ¿no? Decir, bueno, yo la verdad, a mí no me gusta, a mí me choca caminar, pero bueno, ¿qué tal si, cerca de donde yo vivo, me gusta la natación? Bueno, pues métete a natación, bueno, ¿qué crees que a mí, no, no, esto no se me da, pero la patineta, Hasta la verdad, moverte con la patineta, moverte con, no sé, este, acompaño a mis hijos, y me voy a dar una vueltita, este, hago movimientos, me meto al ballet, al hawaiano, híjole, de verdad, es que, ves tantas cosas, bailo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que no sé, a lo mejor en pareja, bueno, si tengo, o si no tengo, pues busco ahorita, quien me ayuda a bailar, y ya también que sea mi ejercicio, o sea, no hay pretexto, el único pretexto, lo pones tú, lo pongo yo, y de ahí en fuera, nos podemos reestructurar, precisamente, para esta situación, ahora que nos hablamos de esta parte, y me, me llamó mucho la atención, esta situación de la frustración, porque yo creo que hasta la fecha, muchas personas que he conocido, 30, 40, 50 y más, como la canción de Cepillín, nos, nos da esta parte de decir, tenemos ahorita mucha situación con, con la tolerancia, la frustración, y que ahorita que hace ratito, lo comentaste como rápido, y se me hizo importante, puntualizar esto, ¿cómo es importante, la verdad, la respiración? ¿Cómo es importante que esto, que yo tenga un objetivo, sea importante para mí, porque son parte de los beneficios psicológicos, y emocionales, que te da el ejercicio, ¿verdad? Así es, tan solo el hecho, te comentaba, ¿no? la vez anterior, de esta niña, estaba llegando a frustrarse, ¿por qué? porque no puede controlar, lo que hace la otra persona, yo llego a la frustración, cuando quiero controlar, lo de afuera, entonces, ¿qué hago, cuando yo, identifico, que ese enojo, ya se está volviendo en frustración, y entonces, quiero desquitarme, porque me está aventando, ¿qué hago? respiro, entiendo que es un, un deporte de contacto, y entonces, me retiro, prefiero retirarme, dos, uno, dos minutitos, para hacer esta respiración, tener mi cerebro, oxigenado, y con una perspectiva, diferente, a, ah, sí, me aventaste, pues ahora yo te aviento, y entonces, ya se hace una lucha, ¿qué hizo esta niña? muy acertada, se salió, hizo su respiración, entendió que, pues es un deporte de contacto, que su trabajo, en ese momento, era defender la portería, porque era excelente defensa, entonces, regresó, y volvió a hacer, lo que le correspondía a ella. Pero hasta en la vida, ¿estás de acuerdo? Tú pusiste el ejemplo, de esta chiquita, del ejercicio, específicamente, pero hasta en la vida, esta parte de la, de tener tolerancia, a la frustración, de a veces no puedo, porque digo, a veces a mí me pasa también, y yo creo que es válido, también decirte que a veces, todavía eso sabe, hábitos de comer compulsivamente, aunque coma muy poquito, hago de comer cosas, que digo, ¿por qué hice esto de comer? o ¿por qué compré esto, que no me hace bien? Porque a veces no, no voy al ejercicio, y me quedo en la cama, o sea, digo, a todos nos pasa, ¿no? Pero a veces también, el detectarlo, eso es importante, porque te ayuda, a eso precisamente, es a lo que te ayuda, el ejercicio, a ir un poquito más allá, ¿no? De no quedarte, en esa zona de confort, decir, bueno, no veo, no me gusta, no quiero, y decir, ¿sabes qué? Sí, respiro, hasta cuando tengo un problema con mis hijos, con mi esposo, con el, en el trabajo, porque todos tenemos situaciones que arreglar, y dices, respiro, y hasta eso, como que me tranquiles, ok, va, tienes razón, o no, ¿sabes qué? no vamos a hacer tal cosa, o necesito trabajar en esto, yo creo que es parte del ejercicio, y nunca lo había pensado así, hasta ahorita que lo comentas, ¿no? Tanto, hasta con tus hijos, ¿sabes qué? No me grites, ahorita estás, estás, este, contestándome feo, vete a dar una vueltita, regresas, o a lo mejor la que se tiene que ir a dar la vueltita, soy yo, y aprovecho a caminar, a hacer ejercicio, respirar, y entonces, a ver, pasó esta situación, este problema, me tranquilizo, y fíjate, ¿cómo hasta ahí en eso ayuda el deporte, y a veces uno no ve, a veces los problemas y todo, y lo ves como oportunidad, jajaja, te aprendí algo hoy, amiga. Así es, y como, exacto, y beneficio, ¿no? Exactamente beneficio, primero reconocerte, que estás, empezando a perder el control, y entonces, no es que controles al otro, sino tú misma controlar ese enfado, ¿qué hago yo cuando voy tratando? Pues voy controlando mi respiración, no es lo mismo trotar en lo planito, no es lo mismo ir en subidita, porque sí, en subidita, ahí sí te sientes el pecho, y te detienes, y dices, no, creo que ya está muy empinada esta subidita, me detengo, respiro, me doy un minuto, y entonces, otra vez comienzo, y así pasa, cuando yo me reconozco, y soy responsable, que esa emoción se me va a salir de control, lo más inteligente emocional, que puedo hacer, es retirarme, hacer mis respiraciones, y ahora sí, cuando yo ya tenga, oxigenado mi cerebro, y ya tenga otras ideas, que puedan aportar, y no perjudicar, pues entonces, hablamos, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Pierdo el control, y entonces, como me estoy sintiendo frustrada, pum, de mi boca sale, cualquier tipo de barbaridad, para que la otra persona, se siente igual que yo, así, pues entonces, yo ya estoy llegando al enojo, pues te voy a insultar, para que entonces, sientas lo que yo estoy sintiendo, y entonces, recibo lo que quiero recibir, agresión del otro, y entonces, se hace una pelea, lo más sano, y más saludable, es decir, ok, ok, esta subida, ya me está dejando sin aliento, me retiro, me voy a caminar, y ahora sí, vuelvo a recuperar, hasta para eso, nos sirve el ejercicio, para tranquilizarnos, ven como todo tiene que ver, porque precisamente, por eso lo di, porque a veces pensamos, ¿y qué tiene que ver esto, del aprendizaje, y el empoderamiento, ahí está, sí tiene que ver, todo tiene que ver, para estar mejor, y sentirnos mejor, y darnos este tip, de decir, oye, de verdad, nunca lo había pensado, en lugar de seguir enoja, no, es que tú no me dejas, y es que tú esto, y siempre reclamamos, vemos esta parte de oportunidades, que Dios en la vida nos da, para hacernos mejor personas, y hasta para llevarnos mejor, hasta con la familia, dices, ¿qué tiene que ver el ejercicio, con llevarse bien con la familia? Claro, porque ahorita ya lo vimos, el hecho de no enojarme, de no, hasta de no engancharte, con la persona, de seguir comiendo, sabes que no, 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 o sabes que me quiero dormir, otra vez me pasaba, platicaba yo con mi niña, vienes del trabajo, cosas, me voy a dormir, a ver, espera, sí, sí, a lo mejor es momento, estás cansadita, pero sí, sabes que mejor activate, vámonos a caminar, y este, y de verdad, que te da otra, otra perspectiva, ¿no? Otra situación, de ver otra situación, y pues al contrario, amiga, excelente, como siempre, tus temas que nos das, me encanta siempre platicar contigo, yo creo que la gente está más, más contenta, porque, pues ahora sí que son regalos, que estamos dando, para la gente, otra herramienta más, precisamente, para ver que, sí se puede, y la importancia que es hacer ejercicio, hasta para tranquilizarte, y estar mejor en familia, ¿verdad? Y ayudar a tu familia, mira cuánto, y vimos muchas cosas muy importantes, el día de hoy, muchas, muchas gracias, amiga, como siempre. No, gracias a ti, Anita, y bueno, ya siendo mi comercial, estamos ahorita ahí en Cuautitlán, a una cuadra de Cuautitlán, centro, en la colonia Romita, estamos ahí, tenemos la consultoría, tenemos lo que es, este, la consulta, consultas individuales, y mediante Zoom también, pueden hacer las presenciales, llaman, hacen su cita, y pues trabajamos, con cualquier cosa, que ustedes requieran, este, la aportación psicológica, también estamos haciendo, lo de la norma, lo del conocer, la norma, 0217, referente, pues, a las habilidades, que tú puedes desarrollar, pero con una certificación, avalada, ante la CEP, y, pues bueno, estamos ahí, trabajando, con lo del conocer, trabajando, el área psicológica, tanto, en lo personal, como empresarial, igual, la norma 035, que, va muy aunada, pero, a empresas, ¿no? el, por, el estrés laboral, qué se puede hacer, en las empresas, con este estrés laboral, y pues, que ahí, nosotras, intervinemos, bueno, hacemos una intervención, muy, muy buena, entonces, dejo mi número, mi número, es 5624, 793945, ahí, llamen, y con gusto, los atiendo, para agendar su cita, y pues, también, si tienen alguna meta, en cuestión de, 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 en cuestión del deporte, pues, también podemos asesorarlos, y ayudarlos, si tienen una meta a corto plazo, entonces, ahí estamos para servirle, y te agradezco, mucho, mucho, Anita, tu invitación, siempre es un placer, y un deleite estar contigo, tu energía se contagia, sigue así, de verdad, y gracias por la invitación. No, amiga, gracias a ti, porque de verdad, eres un estuchito, ya nos sacaste en educación física, en psicología, bueno, ahorita esta situación de psicología, del deporte, dije, wow, qué maravilla, porque precisamente, es el hecho de seguir, y todo al contrario, también, igual me encanta tu energía, me encanta todo lo que haces, de verdad, me impresionas, porque sí, este, es parte de seguir aprendiendo, de dar también, esta, a veces uno, uno se queda pensando, es que no hay, es que no, no, no encuentro, y ya te das cuenta, como si hemos encontrado muchas, a lo mejor hasta otras respuestas, nosotros nada más estábamos pensando, hacer ejercicio, y a lo mejor hasta vamos a arreglar, un problema en familia, vamos a ayudar a nuestros hijos, o sea, fíjense cómo, cómo está bien padre, y al contrario, siempre también es un placer, esperamos vernos muy, muy pronto, yo creo que la gente que nos escucha, que nos ve, está muy contenta el día de hoy, y ya saben que, que si tiene alguna situación, es la ventaja del YouTube, y de todo este tipo de redes sociales, porque nos pueden regresar otra vez, y verlo al ratito, en lo que la mano los haces, acomodan algo, y bueno, pensar otra vez, y ser más objetivos, hacer cosas, por nosotros, ser más felices, y tener estas herramientas padrísimas, para que a Gladianita, otra vez, nos estemos, este, nos estemos ayudando, ojalá y se pueda, ¿verdad? Así es, y lo más importante, no es como un libro, lo puedes leer dos, tres veces, y sacas algo nuevo, esto no lo había percatado, entonces, nada es casualidad, nada es, este, por, pues por, todo es causalidad, si yo busco, yo me muevo, si yo todo el tiempo estoy, en la apertura de aprendizaje, aprender, pues que más, poner nuestro video, aquí con Anita, en los caminos de Fátima, ah, ya escuché, lo vuelvo a poner, y entonces aprendo otra cosa, que a lo mejor, en ese momento, no le puse tanta atención, nada es casualidad, y si ustedes están viendo este video, es por algo, exactamente, ya saben que nos pueden seguir, si les gustó el video, no se les olvida darnos like, por favor, suscribirse a nuestro canal, por los caminos de Fátima, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y en YouTube, entonces, nos seguimos viendo pronto, muchas gracias a Glad, nos vemos muy pronto, bendiciones, amiga, igualmente, cuídate mucho, nos vemos pronto amigos, gracias, bye,